si no quieres o si quieres mantener una mezcla limpia tenemos que tener la congruencia de manejar los niveles como debe ser ¿qué pasa si yo me alejo del micrófono? me alejo, me alejo, ¿le escuchan? y luego aquí dice el cantante no me oigo, súbele no entiendo, no entiendo entonces ¿cuál sería la distancia correcta? a ver a la de Luis Miguel ah Luis Miguel, usted les va a recomendar un video de Viña del Mar y se la pasa haciendo eso cree que es Pavarotti o no le van a decir que dije porque luego no me contrató está así y se la pasa al pobre de monitores y hasta le hace así en el video la voy a despedir súbele a los otros y se retira el micrófono o sea ¿cómo le vas a hacer? es imposible o sea acuérdense cuando se empieza a viciar a hacer el feedback si estás si estás este ahí va ahí si no larga mucho le voy a subir hasta que más o menos se regrese el sonido al micrófono ahí como que hay una frecuencia igual es de 500 por ahí es de 500 Hz no de 500 sí, entonces ya le le bajo a esa a esa un poquito pero ya está pasadísimo pasadísimo ¿qué va a pasar aquí? va a captar de lo que le venga por atrás se va a empezar a llenar a viciar a ensuciar el canal del micrófono igual pasa con los monitores y luego no sé ya hicieron la prueba de sonido pero luego te dice el guitarrista oye no me oigo y le da duro no me oigo súbele al monitor y el ampli es durísimo y no me oigo súbeme aquí en mi monitor y luego ya ah sí ok ya oye pero no oigo el de la voz oye tampoco oigo el piano ni la batería la escucho la batería se oye durísimo no oigo le digo ah ok vamos a hacer una prueba deja de tocar ¿qué escuchas? ah ya escucho todo ah bueno mejor ¿por qué no bajas el amplificador? tu nivel de amplificador yo también toco de hobby música y no soy músico pero es hobby lo que hago es guitarra eléctrica también lo que hago yo es ponerme el amplificador me lo subo aquí atrás donde estoy y le subo de tal manera que yo estoy a gusto pero que también escucho lo demás entonces el amplificador o de aquí para atrás es para que los músicos se monitoreen y de aquí para adelante hay que darle chance a la persona que está allá en la consola este se me hace todavía que está fuerte está hablando muy bajito entonces ya me lo pego y puedo evitar más ruido de fondo ya sea de monitor de feedbacks de los platillos o de cualquier cosa entonces entre más pegado pero sin que haya una distorsión distorsión es algo diferente a lo que está entrando sin que haya distorsión está perfecto y ahí me lo me lo me lo pego mucho también pero más o menos soy igual no hay coloración no hay diferencia en la respuesta de frecuencia eso es cuando está más o menos bien balanceado el equipo otra cosa a los músicos con todo respeto luego está tocando el tecladista pero se crea el hombre orquesta empieza a tocar pero toca los bajos y le pega para que se oiga pero rico y yo les digo oye para que quieres un bajista si estás tocando lo mismo que él entonces aquí en frecuencias se van sumando las dos frecuencias de graves o de ciertas frecuencias y lo que va a pasar es que vas a tener una cosa horrible o sea esas se van a aumentar pensando que estás que puede ser un micrófono que puede ser otra cosa que puede ser el sistema mal balanceado entonces normalmente debemos tocar de la mitad hacia arriba a menos que esté tocando solo entonces si si le ponen los grados yo lo que hago personalmente es corto de 100 hertz y que haga lo que quiera y te digo bueno a menos que haya partes o realmente arreglos en que si va tocando el bajo una cosa y el piano otra eso si es super válido pero si está tocando lo mismo preferentemente pues no tocar esas teclas esas frecuencias bajas lo mismo pasa con la guitarra acústica y los platillos si hacen la misma figura y tienen las mismas frecuencias nunca van a escuchar la guitarra acústica porque no se va a entender tocas platillos lo mismo los arreglos y más inclusive hasta las secuencias tienen muchos arreglos entonces también va a pasar lo mismo igual si tocas lo mismo que el piano la guitarra el mismo ritmo lo mismo va a parecer ronda ya decimos en México y no se va a entender ni una ni otra cosa los que estudiaron música no sé sáquenme de dudas o desmientanme si hay alguien aquí que estudia yo no estudié música pero si lo sé porque estoy ahí escuchando siempre lo que están haciendo entonces vamos a tratar de mantener los niveles bajos las voces se deben de escuchar siempre lo más alto posible y la parte más baja de la voz o cuando está cantando debe escucharse siempre dudas hasta aquí o preguntas pueden hacer preguntas hay un micrófono inalámbrico con todo gusto o alguno de los compañeros de Pro Música se lo pueden acercar alguna duda alguna pregunta no importa que estén hasta allá atrás están aprendiendo bien a ver allá hay una pregunta por favor ayúdame Ricardo con un micrófono inalámbrico audio técnica de la serie 2000 ya se dieron cuenta de qué marca venimos por supuesto que estos micrófonos son excelentes tiene una respuesta muy plana y pues ya ya lo escucharon no se rían el modelo es ATW2120 bueno mi pregunta es cómo tengo o cómo debo este digamos ecualizar un micrófono ok aquí está todo cero no hay nada ecualizado ninguna ni nada que esté aquí ahorita está ecualizado está todo cero pero si si tienen necesidad de 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 ecualizar va a ser porque hay algunas frecuencias que están pasadas o el recinto es tan malo que empiezas a escuchar rebotes pero tienes que tener mucha experiencia para hacer eso qué bueno que me acordaste cuando el sonido sale de las bocinas y empieza a reflejarse en las paredes empieza a escuchar el sonido de aquí directo y sonido de rebote a diferente tiempo qué va a causar eso cancelaciones si tú escuchas más más alto el nivel de la reverberación de donde pegan las paredes que el sonido directo de las bocinas difícilmente se va a entender y peor tantito si tienes niveles muy muy altos acá arriba y te alejas el micrófono va a empezar a filtrarse y a hacer una masa de sonidos que jamás te van a permitir entender cómo logras vencer eso cómo piensan que se puede lograr eso que no reboten las paredes con abdos a bajas llevando abdos a bajas sí sí buenas noches una pregunta entonces tanto la música como micrófonos tienen que tener el mismo nivel tanto guitarra tanto piano o cómo se maneja aquí aquí hay una cosa muy importante me pregunté cómo debe escucharse un bajo primero me tiene que llegar el bajo o cualquier instrumento pues viene bien este balanceado todas las cuerdas deben escucharse al mismo volumen todas las cuerdas quién quiere venir aquí a hacer una una guitarra cualquiera de las guitarras yo yo creo que los muchachos de la banda a ver la guitarra igual la cuerda de de graves la media todas las seis cuerdas o a veces que tienen como 20 cuerdas las guitarras ya hacen bajos y guitarras de no sé cuántas cuerdas deben escucharse al mismo volumen igual los pianos ahí le va vamos a escuchar a Nathanael primero en la guitarra bájale al monitor todo porque está horripilantemente fuerte todo ok vamos a escuchar primero eso el amplio de la guitarra ¿cómo se les hace? él te debe de escuchar aquí nada más hablen digan algo ¿está fuerte o está bajito? ¿se mete hasta allá? no oigo ¿está fuerte verdad? dicen todos que fuerte puedes bajar poquito dicen los muchachos ahora es para referencia de él hay otra otra parte muy importante los amplificadores que tienen bulbos tienen que estar fuerte para que puedan sonar mejor eso sí ¿qué hacemos? pues bueno podemos alejar el amplio o ponerlo viendo para otro lado en algunos escenarios pues los ponen debajo por atrás con los micrófonos y acá está limpio para que no se oiga aquí tanto tanto filtrado de sonidos pero dale ahí se me hace mejor ahora vamos a subirle están ceros todo esperen vamos a ver escuchan las cuerdas dale de la más grave a la más aguda más o menos está igual ¿no? pienso que se escucha muy bien acá le vamos a ir subiendo primero selecciona el PFL es el es un botón que sirve para ver qué tanto nivel de señal está entrando si está bajo hay que con el preamplificador el volumen de arriba que es el de entrada ese sí lo puedes mover para poder alcanzar 0 dB si es consola digital sería menos 18 dB que más o menos sería el 0 digital ¿ya? dale ya checaste tu nivel de entrada pues pone el PFL para que lo vean ahí la entrada si te llega en 0 ponlo en 0 así ves la entrada ahí le va subiendo hasta que alcance 0 ahí está 0 si le alcanza a ver ahí no viene ok ahora poco a poco esto es muy importante hay gente que le sube todo de una vez y por eso andamos corriendo a medio mundo y pues no es correcto y vamos a ir subiendo poco a poco el nivel está en 0 ¿verdad? ahora la posición del micrófono ahorita como está en el centro va a captar más agudos de lo normal yo voy a pasar allá y le voy a le voy a colocar entre donde está el cono donde está el cono entre el cono y luego del frente o sea entre el extremo y el centro de la bocina lo voy a separar un poquito como unos 7 centímetros para que agarre todo el rango un poquito hacia afuera ya vamos a ir subiendo muy poco a poco ahora si sube subele subele aquí también aquí también aquí también ¿ya se escuchó atrás la guitarra? ahora tenemos otra sección de bocinas aquí adelante para llenar el campo cercano que que no no se pueden cubrir con estas de arriba por eso estamos poniendo estas bocinas aquí abajo o sea hay que cubrir todas las áreas para que toda la gente escuche igual ahí va ahí va ahí va ahí está la escuchan como dale dale cuerda por cuerda como como lo escuchan las cuerdas iguales o las de abajo las últimas más débiles más débiles ¿verdad? lo que puedo hacer yo es tratar de arreglarlo poniendo el micrófono un poquito más al centro porque ahí vas a ver tú tienes que probar para ver dónde va el micrófono a quedar mejor voy a mover poquito y a alejar en una nada dale otra vez se escuchó mejor o igual mejor no entonces aquí está probando hasta que te quede mejor y el micrófono este es un super micrófono es el AT3000 ¿verdad? es de condensador y ese también lo podemos usar en los toms en las percusiones excelente pero no trae nadie percusión acá ¿no? de los instrumentos ¿no trajeron alguien de la tienda alguna percusión por casualidad? no no ok ¿el bajo? ¿dónde está el bajista? ahí vamos ok vamos a ver ese es con caja directa ¿está directo o está con micrófono? ok tenemos un ATM 250 de auditécnica también excelente dale primero vamos a escuchar ¿está fuerte o está bajo? ¿está fuerte verdad? bájale un poquito por favor ahí o más abajo un poquito ¿está bien? ok ahora vamos a tocar cuerda por cuerda ahí está más o menos igual ¿no? de volumen las cuerdas ahora igual va a tocar Cristóbal va a seguir tocando mientras que ajusta el nivel de entrada Silvio necesitamos ahí cámara ahí te quedó un cero decibeles cero debes ahora sí vele subiendo un poco a ver ahora te falta el canal de los subs no pudimos poner ahorita de momento todo junto pero estamos poniendo por zonas para poder conectar todo vamos subiendo los graves los subs un poquitito ahí se me hace que está pasado bájale ¿cómo lo escuchan ahí? ahora vamos cuerda por cuerda de nuevo cuerda por cuerda ¿lo escucharon? al mismo volumen todas las cuerdas ¿aguantará un poquito más de subs o no? vamos a súbele un poquito para que le escuchen la diferencia el sub la cuerda más grave esa soy un poquito más débil ¿no? ¿si lo perciben o no? súbele un poquito más de subs a ver ahí va dale solo a la cuerda grave la de mi ¿verdad? dale pues dale no se apure está el ATM 250 de de doble elemento ah ok si este es el doble es que este tiene dos canales señores increíble pero cierto este micrófono tiene dos micrófonos dentro de uno tiene dos elementos uno de condensador y uno dinámico el dinámico el de condensador ya habíamos visto que se activa por el voltaje que es un phantom power no sé si esté activado ese canal el phantom ok ahora otra vez la cuerda de mi la que sigue ¿están iguales? están iguales a ver el piano está todo en cero o sea no hemos ecualizado nada quisiera pedirles un aplauso a los músicos también por favor si son tan amables la escuela de música AD así es que gracias por vamos a primero primero vamos a pedirle que toque el nivel que va a ser tres cuartos puede ser de volumen no tres cuartos ese es un cuarto ok y va a empezar a tocar y tú le vas por favor Silvio a setear el nivel de entrada él no se escucha no tiene monitor aquí pero como ya le bajamos aquí un poquito ya va a escuchar más o menos listo Silvio vamos subiendo poco a poco ok subele un poquito más ahí ahí no tanto no tanto vámonos siempre poquito a poquito para que no nos asustemos nadie vamos a Isaac toca las cuerdas más graves las de medio escuchan todo más o menos al mismo volumen todas las cuerdas y no está pasado de nada ok sigamos el bombón el bombo el bombo también este es un microfonazo es el ATM 2500 no es el AE 2500 el AE 2500 Elite 2500 ese es de doble elemento no hay truco está todo en ceros vamos a darle un vamos a setear el primer canal el nivel de entrada phantom si es de phantom y de un canal es phantom porque es de condensador y el otro es dinámico no necesita voltaje el otro que es dinámico ¿checaste los dos canales? vamos a subir poco a poco no, no esperamos el micrófono lo metí un poquito para que pueda captar el ataque del parche que se está golpeando vamos a dejar solo el dinámico o se huele un poquito más con todo y susto los sistemas aquí también ¿se oye? ¿si se escucha? ese es uno ahora vamos a apagar un micrófono y dejar encendido el otro y viceversa ese no se oye el otro que es el otro no se escucha el otro canal ¿será el de phantom el otro? ¿listo? ahí va ahora si van los canales correctos primero checa tu nivel de entrada antes de subirle ahora los dos bájale un poquito porque ya las bocinas están saliendo de su normalidad ahí ponle un poquito de ¿cómo lo escuchan allá afuera? ¿le falta un poquito de ecualización o está pasado algo? a ver un momento ¿qué pasó? ¿está muy agudo? bájale al decondensador un poquito si ¿está mejor ahí? ¿está mejor ahí? póngale un poquito más de su ¿qué tal ahí? ¿les gusta? ¿está mejor? no tiene nada de proceso no tiene compresores gates no está ecualizado es para que lo escuchen así plano para que vean la calidad del micrófono de ahí pueden ustedes empezar a trabajar frecuencias que al oído no nos gustan un poquito pero no mucho porque también puede causar cancelación vamos a probar el del redoblante o como le dicen acá el redoblante nivel de entrada también aquí al frente a ver aquí al frente también hay otro canal de phantom el canal creo que es el 4 ok aquí tenemos un micrófono arriba y otro abajo ¿se fijaron? ahí están invertidos los micrófonos y el sonido le está llegando uno el primer golpe es positivo y el de abajo es negativo ¿qué vamos a hacer ahí? ¿qué podemos hacer ahí? en el canal de abajo vamos a invertir la fase ahí tenemos un botoncito para invertir la fase ¿todos saben qué es eso? ¿lo han visto en la consola? no sé si está ahí el camarógrafo que nos ayude entonces las consolas también tienen como esta es la Soundcraft tienen para invertir la fase igual en los estamos puede pasar lo mismo si se fijan tenemos un micrófono para cada tambor pero el tambor puede meterse en uno en dos y hasta en tres o más micrófonos ahí podemos tener cancelaciones también por eso es que a veces no se escuchan o no nos da el resultado que queremos ¿ya invertiste la fase del de abajo? súbele a los dos a los dos invierte la fase del canal 4 para que escuchen la diferencia ¿se oye? ¿la diferencia? ahí se ve cuando le va a cambiar ¿hay diferencia? ¿hay diferencia en sonido o no? ok entonces al invertir la fase de abajo como están uno arriba y otro abajo están invertidos la captación inviertas uno y los sumas ya se suma ok vamos el tom estos son excelentes los ATM 350 de condensador también tomo uno abajo está el nivel de entrada lo más rápido que puedas todos son de condensador todos los demás para que le pongas phantom power igual si quieren que se oiga más grave bueno ahorita van a ver ahí déjenlo si quieren que se escuche más grave lo acercamos más o más agudo el tambor más definido bájale un poquito está fuerte igual los otros el 2 y ahí también tiene que ver el parche que esté bueno por ahí más o menos está bien va a ser cierto que todos los sistemas se escuchen el 3 ok nosotros vamos a continuar haciendo esto mientras vamos a tomar un break no se tarden mucho no se desvalen porque espérense espérense tantito les voy a pasar un video antes del break por favor este video es el video de la compañía hay algunas cosas ahí chistosas este es el edificio allá en Cleveland espero que les agrade de la compañía Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.